Tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que me falta tus besos Dime muchachita de ojos tristes que me hiciste Como fue que te metiste en mi ser Todo el día estás en mi cabeza que te piensa En mi boca que te nombra sin querer Ya no quiero nada si no tengo más tu amor Niña yo te sueño, necesito tu calor Solo yo te pido que me des tu corazón Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que me faltan tus besos Sentir tu pasión Ya no hay razón ni motivo Vivir sin tu amor Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que me faltan tus besos Sentir tu pasión Ya no hay razón ni motivo Vivir sin tu amor Solo yo te pido una mirada Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa Que me jueces de herida, de dolor Dame de tus manos las caricias de tu boca Un besito que me haga suspirar Ya no quiero nada si no tengo más tu amor Niña yo te sueño, necesito tu calor Solo yo te pido que me des tu corazón Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que me faltan tus besos Ya no hay razón ni motivo Vivir sin tu amor Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que me faltan tus besos Sentir tu pasión Sentir tu pasión Ya no hay razón ni motivo Vivir sin tu amor Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que me faltan tus besos Sentir tu pasión Ya no hay razón ni motivo Vivir sin tu amor Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi Es que te llevo muy dentro de mi Es que me tienes loquito, loquito por ti Es que te llevo muy dentro, muy dentro de mi